Si tú quieres un recuerdo de mí, dímelo pronto Porque me voy y puedo hacer que por aquí no vuelva nunca más Si tú quieres un recuerdo de mí, dímelo ahora Para entregarte el corazón porque mi pecho no se cansa de llorar Yo si quiero un recuerdo de ti, un dulce beso Un beso ardiente como el sol que queme mi ansiedad de amar Un beso tuyo, un dulce beso Será un recuerdo que jamás he de olvidar Yo si quiero un recuerdo de ti, un dulce beso Un beso ardiente como el sol que queme mi ansiedad de amar Un beso tuyo, un dulce beso Será un recuerdo que jamás he de olvidar He de olvidar He de olvidar Un beso tuyo, un dulce beso Un beso tuyo, un dulce beso